Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo grabar la pantalla en cualquier versión de tu Huawei Nova 12. Primero, tenemos un método que ya viene activado en nuestro celular, que sería utilizando los nudillos del dedo de nuestra mano, dándole dos toques así en la pantalla, creo que era con uno solo así, dos toques en la pantalla, ah no, esto sería para hacer captura de pantalla, ¿vale? Dos toques con los nudillos aquí, ya aparecería la opción para empezar la grabación de pantalla, así, dos toques, ¿vale? Pasando el dedo en la pantalla de arriba hacia abajo y aquí otra vez, tenemos aquí la opción grabación de pantalla, le damos un clic, también nos vuelve a aparecer esto. Le damos aquí micrófono, ¿vale? Se utiliza para grabar sonido, ¿vale? Bueno, aquí no se puede entrar en nada, déjame ver aquí un momento, vale chicos, nada, aquí le damos en aceptar, ¿vale? Y le damos entendido. Cuando le das en grabar pantalla, directamente ya empieza grabarse, ¿vale? Si le damos aquí, podemos desactivar los clics, mira los clics que hacemos en la pantalla, van a grabarse todos, ¿vale? Estos clics que hago en la pantalla, si quieres quitar el micrófono lo quitas ahí y si lo quieres volver a grabar le das ahí, ¿vale? Para detener le damos aquí al botoncito rojo que está parpadeando y se terminaría la grabación. Todas las grabaciones se van a guardar en nuestra galería de fotos aquí. Entramos aquí, le damos en siguiente, aceptar, álbumes y aquí tenemos la opción de cámara o videos. Espera un momento, capturas, vale, aquí tengo el video, ¿vale? Podemos darle play. Y ya estaría chicos, si te ayude, por favor no te olvides de poner un me gusta al video, suscribiros al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.